Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó. El gran misterio de tu gracia reflejada en mi Redentor. Jesús, 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 salvado y Rey. Jesús, Jesús, que sirve de paz. Tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías. Eres el camino al Padre, tu nombre santo es. Ya no hay temor ni condenación. Nuestro rescate. Nuestro rescate con sangre pagó. Vida eterna nos regaló. Jesús, 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 salvador y Rey. Jesús, 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 Jesús. Principal de la Paz. Nombre sobre todo, nombre, Jesús, o Melosías. Lucías, eres el camino, Padre, tu nombre santo eres Tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo en mí Lucías, eres el camino, Padre, tu nombre santo eres Tú eres santo Aleluya 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 Tu nombre santo es Aleluya 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 Tu nombre santo eres Aleluya Aleluya Emanuel, Dios con nosotros Pelorín, Dios poderoso Poderoso, arfa y omega, principio y fin, tu nombre santo es Adonai, justicia nuestra, el hola, Dios eterno, el Shalai, Dios suficiente, tu nombre santo es Aleluya, 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 tu nombre santo es Nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Vencías Eres el camino al mar, tu nombre santo eres Emanuel, Dios como santos, Elohim, Dios poderoso Arpa y en ella, principio y fin, tu nombre santo eres Tu nombre santo eres Tu nombre santo eres Tu nombre santo eres Aunque pase el tiempo sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En esas mi inseguridad Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como Cristo se siente Tienes que hablarlo, profesarlo Hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza Que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Desde lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Vitorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas sanos Por tus llagas sanos Victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas sanos Por tus llagas sanos Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús Gracias en aquella cruz que venció de enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Ejercado con su mano he recibido sanidad Vitorioso salvador Vitorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tus llagas sanos Por tus llagas sanos Y no daremos gloria a nadie más No daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús No echará aquella cruz que venció de enfermedad A Él, sea la gloria y el poder A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús No echará aquella cruz que venció de enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Que fue derramada en la cruz que venció de enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer Diabetes, parálisis, esterilidad Tumores, quistes, todo ojo ciego Oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Es sano, yo vivo en Jesús No hay en aquella cruz que venció de enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Amén Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Amén Me ha tocado con su mano he recibido sanidad Amén Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Descámbiame Señor Descámbiame Señor Dios manda lluvia 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 El lucido de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Señor, mi Dios Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Un levanto un canto con el huevo Que con esa desilace Cámbia mi vida Cámbiame Señor Si no es ti Necesitamos más Y más de ti O, cambia mi vida Si quiero más, ni más, ni más Dios manda a mí El amor es paciente, el amor no es orgulloso No guarda rencor, no guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Oh, 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 oh Hermanece la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor ¿Qué me alcanzó? Permanece en la flor, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó ¿Qué me alcanzó? ¡Es tú amor! ¡Es tú amor! Eres tu amor Eres tu amor Oh sí Él vive, ha de ti lo fuerte Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba, no Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, no, no Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó Fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó Pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto Él no está muerto Él no está en una tumba Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Él no está muerto Pues Él resucitó Un grito de Julio Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Fuerte Cristo vive, Cristo vive Si Cristo vive, alábala con la guitarra Porque Cristo vive, alábala con la guitarra Aleluya 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 Los metales, aláben a Cristo Aleluya 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 Yo vivo para Él, yo vivo para Él Ahora es su tiempo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Oh, dilo Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Levanta tu mano derecha, por favor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Yo vivo para Él Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La última vez, dilo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y Cristo vive, Cristo vive Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo te amo Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar Adorarme ese lugar Ese lugar sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz Yo tengo entrada al santo lugar Adorarte en verdad yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar perdido horas y horas adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Y así estar perdido horas y horas adorándote Yo quiero entrar Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Yo quiero entrar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor ¿Dónde están Nuestro agrabejido? Vamos a soltar One, Two, One, Two One, Two, one One, two, One One, Two, One, Two, One Me has perdonado, me rescataste, me diste viva, me levantaste, con tu poder me transformaste, y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido, por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzó, agradecido, por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzó, grita. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido, por tu gran amor, agradecido, por tu salvación, agradecido, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu salvación, agradecido, por tu libertad, por eso canto, por eso danzó. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Todos arriba! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Alguien puede saltar Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido